saludos para toda la gente de españa la madre patria saludos para todas las personas que miran mis vídeos gracias este es transporte sabía de enver colorado juana viña saenz y acá de la ciudad de las montañas donde se encuentra el alcohol rojo y mi hijo fernando saludos al igual que mi hermano manuel la viña y dueño júnior saluda a transportes a viña de enver colorado esta muchacha es de españa me acaban de informar que ella es el país de españa la madre patria saludos para el señor octavio y les iré saludos saludos para todo españa la madre patria ¡Gracias! 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 Sí, ella es de España Esta muchacha